Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Fortnite y compañeros, hoy estamos a tope subiendo vídeos en el canal y esta vez os traigo un vídeo con la nueva escopeta, que iba a decir nueva escopeta corredera, pero no, escopeta de combate se llama y tenemos tres tipos de escopeta diferentes, todavía no lo he probado, no sé cómo funciona, quiero probarlo en este vídeo cómo funciona así que veremos cómo funciona en total, vale, en primer lugar vamos a ver el daño que hace cada tipo de escopeta la escopeta azul o rara hace 73 daños con 8, ¿what? ¿33 con 8? ¿cómo es eso? ¿no hacen un daño correcto? luego la escopeta épica hace 77 con 4 daños y la escopeta legendaria hace 81 daños, o sea, ha bajado el daño de las escopetas a tope no digo nada, luego es verdad que en cabeza, aquí no lo pone, pero hace como por 1,70 de daño o sea, multiplica el daño casi el doble de daño hace en teoría en cabeza eso sí, la mirada, oh, se cierra, hostia, cómo suena, eh tiene 10 de cargador, vale, o sea, eso está bien digo, se puede hacer doble pun en mis narices, a ver ¿hola? a ver, no hacemos ningún daño de esta aquí ¿cómo? ¿le hemos hecho 45 de daño estando en Pekín? ¿hola? ¿me lo quieres explicar? ¿en serio esta escopeta hace tanto daño de lejos? ¿ala? ¿qué me estás contando tú? ah, ya se le quitamos 5, no te jodes bueno, imagino si le damos en plan, eh, lo que sería cabeza, ¿no? puede ser también se recarga de 2 en 2, vamos a descargar un poquito el arma fijaros chicos, que recarga el arma de 2 en 2, que eso la verdad, está de puta madre vale, vamos a hacerle el daño, por ejemplo, en cabeza aquí en cabeza debería quitar 71 si fuese normal o el... casi el doble, 1,7 45, bueno, en cabeza esto sería el punto exacto este 76 76 no entiendo por qué hace tan poco daño 84 bueno, yo creo que porque tenemos que probar directamente lo que son los monigotes allí que son más realistas, pero no, en verdad no o sea, como que tampoco daño las completas estas, me... bueno, espérate no me lo creo han metido una mezcla de táctica con corredera vale, a ver si me está pasando en la cabeza, eh tío, está muy cheta esta escopeta ¿qué me estás contando, en verdad? a ver, lo que me jode es que han quitado la corredera, básicamente eso sí que me jode bastante no, yo no quiero que me pegue hemos quitado 11 ¿le vamos a dar el cuerpo? no me disparáis, ¿no? 14 solo 102 casi me disparan vamos a perder ahí de... de lag loco tenemos 106 en cabeza tan cerca, ¿vale? a ver con la esta 102 what? 96 que random es el daño, no de esta escopeta 98 107 estamos prácticamente al lado, eh a ver me estoy rodeando mucho con esta escopeta espero que este daño dentro del juego sea más más real, ¿vale? pero es que estamos haciendo literalmente muy, pero que muy poco daño, eh o sea me estoy flipando un poquito con el daño que hacemos bueno, eso sí es súper, súper rápida así que imagino que tendremos eso en ventaja y desventaja de que sea bastante rápida es como si fuese realmente una doble boom, ¿vale? porque podemos hacer esto y aunque hagamos también poco daño si le hacemos daño muy seguido también está guay, ¿vale? por así decirlo, guay pues nada chicos esta sería la nueva escopeta de combate espero que os mole la verdad una vez que la probemos dentro del juego la notaremos diferente imagino veremos a ver si sustituiría bastante bien a la corredera o nos quejaremos a Epic por quitar también la corredera ya veremos chicos así que nada espero que os haya gustado el vídeo recordad código sin sangre en apoyo a un creador y suscribiros lo que no estéis y nos vemos en el siguiente vídeo chao, chao cuídense adiós